...que gracias a la fuerza amada, un preciente institución nacional, guardándola sobre la vida de los amados en el medio de un rato más reciente, tanto como determina la constitución del Estado. Armada peruana, bien delegado de todos y gloriosas instituciones, de la que no olvidan los militares de un segundo año. Maril de la Guerra, un preciente institución, a la página de nuestra historia, que en el cajete hay un poderoso nombre, el cifre del uniforme naval, y una pierna fea de que no venga, y un gran Perú. Precia el palco oficial, y acerca los efectivos de la fuerza aérea del Perú, para que vayamos los guerreros de guillones, en el cajete de la fuerza aérea del Perú, en el cajete de la fuerza aérea del Perú, los hombres y mujeres, siempre dispuestos a todos los medios de comunicación, a un comienzo de proteger a los días, ante los bienes padrono del capitán, el pueblo de Perú, los reyes, y arreglados de guillones, y los panes. Y así el parto oficial de miércoles ispirantes Exploró un ejército en Perú El ejército en Perú Por la votación de su patrono El índice coronel Francisco López Constituye uno de los paraguayos de nuestra defensa nacional Habiendo incrementado sus unidades en los últimos años Y están presentes efectivos del glorioso ejército en Perú En los últimos años La creación de importantes unidades Capaces de construir carreteras Y un gran desarrollo nacional Hoy en día nuestro ejército Desde la cama su rol principal Constituye un armamento de un soldado Y de una salida de la psicología Y de reguardar las dos familias nacionales Un joven peruano Incorpora las vidas de miércoles ispirantes en Perú Solo adquiere el orgullo de hacer fin de la patria Y también de hacer fin de su soldado Es decir, la justicia es lo que se mire a su patria El ejército está unido con la historia El ejército es la forma material del patriotismo Y el deber de amar a la patria Viene como coronario Debería servir la libertad Y eso es el ejército del pueblo El presidente donde la patria Coloca a nadie más grande Esos años en el regreso Y de la seguridad De avanzar orgullosos Los caminos de la historia Alto Boloncana Y el ejército del pueblo Y el ejército del pueblo Para el cisco, lo que es importante Le hace presente La cochea, la brigada de la guerrillería De los importantes soldados y constituintas del glorioso ejército en Perú La cochea, la brigada, la brigada, la camponada Y el final del principio Y que están, por ejemplo, los hombres del tío ruso Los hombres de la patria, la brigada y la resistencia Nosotros mostramos que el soldado del Perú Es el ciudadano De ganas y el político que tendría en su bandera A la gran patria y la interminable nacional La nativa Mis compatriotas Y que están a alcanzar La paz y la sociedad El servidero Del gobierno Y el polomín Francisco López Y el voluntario de la fe Y el ejército 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 El ejército No solo se prepara para la guerra La hora actual Tiene singular participación En el desarrollo nacional Y en la consolidación De la pacificación De nuestro país Con nuestro ejército Y el 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 ejército Y su capacidad técnica Y su vocación de servicio Y hacer realidad El anhelo De los pueblos Trabajando y logrando Unirlos A través de las carreteras Del desarrollo Que se hace presente Frente al salto oficial La tercera Trillada de comunicaciones Que se encuentran En el formato En el distrito Y que vaya Aquí están Los hombres comunicantes Armas del formato Del famoso ejército Y el ejército Como ninguna institución No alla Del ejército Que se encuentre En el alma nacional Y siempre El ejército Ha unido Insolubemente A su historia Al ejército Se conducen Y todos los hombres Y seres Y nuestra patria O interesas Y la presencia geográfica, éxito a los campeones, en Guatel, que lo han soldado, que funden toda la raza de una zona, la del soldado Perú, de una sola idea, la de servir, la de su puesto a la la vida, por su parte, el soldado del ejército de Perú, que su combatiente, que seguirle dentro de las fuerzas armadas, los clientes de la nación, con vocación militar, y sobre todo, amor a la patria, para defenderla con la vida si fuera necesario, el mal policial, de cerca, la tercera brigada de servicio, que se encuentran abandonados en Guatel, Mariano, Tamar y Mancilla, del distrito de Mariano, Belgar, que hacen presentes el día de hoy, y en tu nomenaje, Rambo E. Calimpello, Mariano, Belgar y Belfiezo, el jefe de línea, esta brigada presenta su saludo, a las autoridades que tiene hoy, su cita, esta actividad, a presenciar, los queridos y los militares, con vocaciones de celebrarse, el bicentenario, el sacrificio de la poeta, Mariano, Belgar y Belfiezo, servicio militar, de todos los puestos de la república, barones y mujeres, sin duda, en el presente de la integración, cada vez en el servicio, un hombre contiene una perspectiva y dimensiones mayores, de sí mismo y de la sociedad, Guatel, tanto y sobre todo, en la escuela de intercambiosamiento, solidaridad, integración y nacionalidad. Aquí están presentes las mujeres, las mujeres del glorioso efecto en Perú. Ellas, las universitarias, las personas que creen abastillas, aquí están la mujer peruana en la seguridad, pero en un papel importante, la solidaridad laboral, también son capaces de esplendar sus vidas, contra la basada, la paz social, así como la soberanía especial del futuro pato. Por ello, hoy día ellas, se hacen presentes en esta avenida, viviendo homenaje a la gran poeta, Baleano Belgar, Belfiezo, se hace presente, la compañía especial de comandos, las fuerzas especiales, el glorioso ejército del Perú. Nuestro ejército, valvice y verdaderos hazañas, en nuestra libertad, estado y estará siempre defendiendo el presidente, y los hechos a partir finales de la historia, hundiendo su nivel constitucional, no solo esta zona del ejército nacional, es verdadero que se haya detenido cualquiera de estas fuerzas, también atacando con dedicación patriótica, para contribuir al desarrollo de la ciudad. Y de esta manera, elimina la participación de los efectivos, el glorioso ejército del Perú, y acepta la delegación de la Policía Nacional del Perú. Los miembros de la Policía Nacional del Perú, escritos, monotosas, brillantes, páginas de egoísmo, y sensibilidad humanas. El sentimiento del señal de la Policía Nacional del Perú, es un pesonero atamor, que ellos arriesgan su vida, en otras ocasiones, en esta inclinación de la Policía Nacional del Perú. La función policial constituye un apostatado al servicio de la sociedad, en esta manera, siendo con el imperativo supremo, el honor del interno, el derecho de los patrimonios de las personas del Estado, bajo el marco de la seguridad interna, con conexión como principal, el desarrollo y el gozo económico, con los miembros de la Policía Nacional del Perú. Que hoy día, se rinde homenaje al gran poeta vinciteño, Mujer López 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 y la paz interna del país, débito de las normas, señalos de la constitución de leyes. Por eso, que un policía que vende con la seguridad de la sociedad, el imperativo, el apoyo correspondiente, el deficiente cumplimiento de selección, la Policía Nacional siempre se encuentra listo para combatir el grito, como todas aquellas acciones que pongan en peligro, los representantes de la seguridad nacional, elevada a la paz, la vela, la presencia de la Policía Nacional. Señoras y señores, la participación también del Consejo Municipal del Pleno, encabezados por el señor David Martínez de la Veda.